Contame esta sensación de volver a tu casa. Indescriptible, justamente, recuperar la casa, ¿no? Mucho más importante que cualquier otro título, tener otra vez el techo, mucho más importante. Vos sabés que los hinchas decían a medida que iban llegando al predio que esto tiene un significativo mucho más importante que ganar algo importante desde lo deportivo. Para mí sí también, coincido totalmente. La Copa Libertadores, digamos que fue lo máximo que pudimos aspirar y lo logramos, para mí es más, para mí es más, es más, es un mar de gente afuera, es un mar de gente. Se convocó más gente, todavía viene gente del interior, más que la última marcha de 100.000 personas en Plaza de Mayo, es mucho, esto llega y trasciende al mundo también. El WhatsApp que no paraba, el teléfono no paraba, gente, amiga, cuero, de todo, de todo. El Instagram, Ana Full, y yo iba mirando las imágenes y quería venir, quería venir, casi la termino en media hora, la función, y me vine para acá. Llegar acá es lo más importante, ya es una felicidad. En Cano Lenzo, en Avenida La Plata, ¿qué significó para vos como hincha? Sí, todo, todo, porque lo pude ver, porque lo viví desde los 12, 13 años, del año 72, 73, 74, y después todos los recorridos hasta el 79, que nos sacan a cancha, el 78, 79, el último partido, y después verla durante años al esqueleto desarmándose. En el 82, cuando salimos campeones de primera vez, subimos al lado otra vez, volvimos, vinimos a festejar acá. Todavía estaba, estaban los hierros, las maderas ya no estaban, el pasto era así, pero vinimos a dar la vuelta, era verlo desarmarse, verlo morir despacito, fue duro, muy duro, varios años.